¡Gloria, gloria a Jesús! ¿Cuántas están contentas? Gloria a Dios, me voy a invitar a la hermana a estar en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacerlo esta mañana. Quiero leer dos. Dos versículos esta mañana. Vamos a leer en el libro de Isaías. Es el capítulo sesenta, el versículo veintinueve. Vamos a leer sobre este versículo que vamos a quedar con nosotros. ¿Lo tenemos, hermanas? Hermanos, dice la palabra del Señor. Ahora si queramos todos a una voz. Dice, el pequeño vendrá a ser mí, el menor un cuerpo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El pequeño vendrá a ser mí, el menor un cuerpo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Gloria al Señor. Señor, puede sentar, puedes sentarse. El tema de esta mañana, que las hermanas me han dado, se titula, la grandeza de las cosas pequeñas. la verdad es que cuando las hermanas me dieron este tema y daban muchas cosas en mi mente vueltas y vueltas y no sabía por dónde irme pero esta semana saqué un día de ayuno y el Señor me abrió el camino pienso y estoy convencida que la mejor forma o el mejor mensaje que Dios le puede dar a uno personalmente para mí han sido de gran bendición y pensaba en las cosas pequeñas en general es viviendo bajo el microscopio o sea, cosas pequeñas ¿verdad que sí? las cosas pequeñas pueden hacer grandes cosas pero la naturaleza del ser humano de nosotros los hombres es que nos gustan las cosas grandes ¿verdad que sí? nos gustan las cosas grandes las cosas que se vean porque lo grande llena espacios lo grande se ve a la distancia lo grande se hace notar en cambio lo pequeño no no le damos importancia a lo pequeño y si es algo pequeño y dice ay no eso es tan pequeño ni se ve ni se nota que se da yo le garantizo que un gran porcentaje de nosotros lo que vamos lo que estamos aquí si vamos por la calle y vemos una moneda de un céntimo a ver ¿cuántas dicen? ¡uy! ¡un céntimo! por eso digo el gran porcentaje habla pero la mayoría dicen no yo no me lo he hecho por un céntimo y pasamos le ganamos un par pero váyase a una tienda a comprar una blusa de 9.99 y usted llega y dice tengo 9.98 a ver si se la venden y entonces le dice uy ese céntimo que debes comer tan pequeñito y yo comencé a averiguar historias de hombres que hoy son unos mandantes y tienen unos grandes imperios y como ese imperio no nació un imperio sino de cosas pequeñas y entonces averigué o estudié la historia del dueño de Ikea imagínese que este hombre vendía cerillas en su bicicleta en Suecia él repartía cerillas al homicidio y entre tanto que duró el tiempo repartiendo cerillas comenzó a conocer a hombres de negocios y comenzó como a ver interesante el negocio de los muebles y se comenzó mientras vendía cerillas como empaparse un poco de la situación y decidió comenzó a vender muebles y de pronto compró por allá en una fábrica un hombre comenzó a vender a comenzar a vender muebles le comenzó él también que comenzó a acudir a las fábricas para vender muebles y fue tanto lo bien que le fue que los dueños de las fábricas de las tiendas en Suecia se pusieron de acuerdo para que no le vendieran porque le estaba yendo también que tenían que cerrarle el paso entonces fue cuando el hombre dijo pues los diseño y los hago y salió el imperio Ikea pero ¿de dónde comenzó? de algo pequeño el bandante de KFC era chef de un barco y allí comenzó y un día que se quedó sin trabajo comenzó a hacer un pollo frito y miren lo que se ha convertido hoy KFC las cosas pequeñas son insignificantes pero a veces nosotros no logramos nada por no darle importancia a las cosas pequeñas porque queremos lo grande tenerte una vez lo grande y eso en parte hermanas y hermanos es ignorancia porque todo este universo está conformado de partículas pequeñas miren un ejemplo vas a la mano el hombre y nosotros vemos esos grandes hombres que hay un día que gobiernan el mundo de una inteligencia que dicen wow y unos hombres mastodontes gigantes niños antiguos y uno como que cree que ese nació grande pero no imagínense que un esperma mide 0.055 milímetros ¿qué es eso? nada y dicen que estos avanzan a una gran velocidad y la gran velocidad es de 4 milímetros por minuto o sea que un esperma de 0.055 necesitan 3 días para llegar a un mundo pero les tengo la última noticia que el mundo es más grande que el esperma 1.5 milímetros menos pequeños pero más grandes sí hay que se está realizado ustedes no hermano pero ve lo pequeñito que es que va a ponerse a no pensar que de algo tan pequeñito tan pequeñito puede resultar algo tan grande nosotros llegamos a la playa y vemos esa cantidad de arena esa cantidad de arena que impresionante no tiene fin pero todo eso que está ahí está conformado de granitos de arena los grandes edificios no se pusieron ahí antes tuvieron un comienzo pequeño detrás de todas esas cosas grandes que nosotros vemos hay una historia y la historia es un comienzo pequeño no grande cuando nosotros nos damos un regalo el día que cumplimos años y nos dieron porque nos fue bien nos dieron varios regalos ¿a qué le echamos mano? menos más que yo no soy el hombre al más grande porque llama la atención pero resulta que los mejores perfumes vienen en trato pequeños ¿verdad que sí? muchas veces los regalos más pequeños son más costosos pero más grandes lo que pasa es que nos gusta lo que se ve ¿qué quiero llevarlas esta mañana hermanos? a valorar lo pequeño las pequeñas cosas su mano hacen de dar cosas vamos a hablar varias áreas por lo menos en el en el afecto un simple apretón de mano como un simple apretón de mano como una sonrisa esta mañana llegué y saludé a la hermana Julieta ella no sabía de lo que me iba a hablar yo la saludé yo estoy bendiga cariño y me dijo espérate doy un abrazo y cuando me lo dio dedo se siente más rico un abrazo una sonrisa un apretón de mano algo tan sencillo y tan pequeño como esto puede cambiar en un momento la vida de una persona ¿cuántos de nosotros en determinado momento nos hemos sentido tan solos y dicen si tuviéramos alguien que en este momento me dijera estoy aquí conmigo ¿verdad que sí? que una sonrisa en un ambiente hostil en un momento en un momento difícil una sonrisa donde todo se vea oscura y de pronto llega alguien con una sonrisa esa sonrisa cambia todo ese ambiente algo tan pequeño como eso pero que tiene que influir en nuestras vidas era lo que nos decía la hermana Maricruz y eso es una realidad ella una vez nos decía yo nunca me había sentido amada hasta que la iglesia llegó a su amén y eso tiene que ser así eso tiene que ser así porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios de amor y si la vida en nosotros en nosotros tiene que influir que ojalá nos propongamos el mal a tener detalles tan pequeños como estos que cambien la vida de una persona y de pronto usted dio ese apretón de mano y eso y usted lo dio pero usted no se imagina y con el tiempo de pronto usted va a oír un testimonio pero es algo pequeño en el amor aquí entre nosotros yo creo que nosotros no queremos a el hombre que parezca un actor de sí que tenga un físico que sea la última Coca-Cola del que sea ni queremos un hombre aligerado o alguna quiere uno de ellos díganme la verdad hermanas que si se lo ha pensado se lo pensaron aquí dice una que ya la tiene en casa yo pienso que no es el hombre que sobresaiga de todos los hombres el que nos puede dar el verdadero amor ¿saben quién es? el hombre de los pequeños detalles ¿a que sí? no importa que no sea la última Coca-Cola de Pesina ni que no se parezca a Brad Pitt no importa pero que tenga pequeños detalles que lo hagan grande para él yo le he enseñado a los hermanos varones cuando me toca enseñar de un hombre que quería sorprender a su esposa y demostrarle su amor y él no quería hacerlo con cosas grandes él quería hacerlo con cosas pequeñas y si ustedes están de acuerdo con eso ustedes van a decir así entonces ¿qué pasó? que le voy a hacer un regalo a mi esposa pero le voy a hacer un regalo a mi esposa que la enamore de mí sería un coche o las escrituras de una casa o una tarjeta de crédito que diga gas no ¿en qué le regaló? un florero de cristal con un poco de papelito que colore dentro del florero mi amor este regalo es para ti anda a uno que le tiene con un regalo hecho cuando te hace pero puede ser el regalo de la vida uno tiene que disimular la sorpresa uno disimula uno interesa otra cosa y entonces le dice mi amor esto es para ti con todo mi amor y entonces ella se queda mirando y dice ah gracias papi entonces le dice pero abre vete las manos y entonces es cuando viene la sorpresa resulta que esos papelitos tenían un valor y entonces cada papelito ella sacaba un papelito y decía este papelito equivale a un arreglo de cocina otro papelito decía este equivale a una cena fuera de casa otro papelito decía esto equivale a una aspirada en la casa imagínese un florero lleno de esos papelitos ese es el nombre que queremos los pequeños detalles no queremos más nada nosotros queremos un hombre que tenga pequeños detalles que nos hagan felices nosotros es así en lo material ahora si hermano honesto encontré vamos a ver un video que no es de un hombre cristiano pero me pareció interesante esta mañana oí era un audio y le pedí a mi hermano Sebastián que me lo ayudara a convertir en un video y yo quiero que lo veamos gracias si tú tú es contigo es contigo si tú tienes en este momento comida en el refrigerador tienes comida en el refrigerador rompa en el closet tienes rompa en el closet techo sobre tu cabeza tienes techo un resultado de ser en tu momento y una capa donde dormir ¿sí? ok tú eres más rico que el 75% de todo el planeta ok vamos con otra si tienes dinero de tanto lo que sea no importa la cantidad tienes algo en tu billetera algo en tu billetera que te sirva para moverte te encuentras entre el 8% de los más aliderados del mundo el 8% de los más aliderados del mundo porque tengas algo en el banco y algo en la billetera si te has levantado esta mañana más sano que enfermo no te digo no te digo en algo pero más sano que enfermo tienes más suerte que el millón de personas que no sobrevivirá esta semana ok si no y oye esto que es lo más importante de lo que voy a decir hoy si nunca has experimentado el periodo de una batalla la agonía de la prisión la tortura o el horrible dolor del hambre eres más afortunado que las 500 millones de personas que lo sufren todos los días así que si no eres capaz de sonreír en este momento que te lo que estás viniendo vivir en tu vida y de verdad ponle terapia intensiva porque el problema no es morirse el problema es vivir moviéndose que les parece a veces nos levantamos creyéndonos como los más pobres los más enfermos los más infelices cuando un hombre que no conoce a Dios nos hace recapacitar de lo ricos que somos porque usted implica si hermano usted implica y yo le gloria a Dios porque usted es rico gloria a Dios no necesitamos tener millones en el banco para decir que somos ricas tenemos salud tenemos salud tenemos salud tenemos salud tenemos vida vivimos todos los días bajo un techo en este invierno usted se imagina cuánto duerga en la interpedie todas las noches como la noche anterior tan fría usted y yo tenemos un techo tenemos una manta que echarnos encima no necesitamos tener una gran mansión para esta mañana darle gracias a Dios por lo que tú hagas valoremos lo que tenemos hermanas que este trabajo todo el mes y cuando llegue el mes del pago se me va gracias a Dios que tiene como pagar amén y también no tenemos la nevera mañana pero le garantizo que todos los días tenemos algo que como amén son diferentes áreas de nuestra vida que a veces que a veces queremos ver cosas grandes pero la suma de las pequeñas hace las cosas grandes y en lo espiritual también hay que darle valor a las cosas pequeñas en lo espiritual hay cosas pequeñas que pueden traer bendición mucha pero también hay otras que pueden traer muchos males mira lo que dice en la palabra del Señor son versículos que nosotras conocemos en la iglesia es que dice así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor en otras palabras una pequeña locura puede traer a muchos males algo pequeño dice la palabra del Señor que en cartares las pequeñas sobras echan a perder el temor y miren lo que dice la lengua miembro pequeño capaz de ensayar un gran rosa y de pronto nosotros estamos pensando son cosas pequeñas que están ahí metidas en nuestra vida que sabemos que están porque muchos sabemos que están pero que creemos que porque son pequeñas no va a pasar nada si usted ve una hormiga usted en mi caso le hace pasa por encima de ella y la mata pero que se venga uno no me quede a ver qué pasa ah que son pequeñitas si pero todas esas pequeñitas juntas son capaces de matar una vez a una vez lejos y uno hace así pero donde se venga un panal como dijo un hermano en Costa Rica es mejor que digan a qué ocurrió que a qué murió a correr se dijo de verdad y de pronto hay cosas en nuestra vida que están sumándose yo no sé ustedes no sé quién o hermana o hermana pero con mi esposo hemos venido sintiendo de una forma tan impresionante la venida del señor y yo hablaba con una hermana ayer por teléfono que ella era una esposa de un pastor y ella me comentaba me decía un evento que hicieron y de cómo ella estaba sorprendida me decía estoy sorprendida de lo que Dios hizo pero no solamente de lo que Dios hizo de lo que estaba escondido en la vida de las hermanas decía era algo tal y me comenzó a contar mi hermana una cantidad de historias que uno dice cómo es posible que esto exista dentro de la iglesia entonces yo le decía a ella mira yo he venido pensando y con lo que tú me estás diciendo yo le decía a veces creemos que la venida del señor tarda porque hay muchas almas que salvar puede que sí pero permítame decirme también que está justo dentro de nosotros que el señor está esperando que eso se nago que soltemos que limpiemos que saquemos aquello pequeñito que nos va arruinando nuestra eternidad hermana es que es muy pequeño pues eso pequeñito te está arruinando tu eternidad y si el señor viene hoy puedes estar corriendo peligro que que nadie lo sabe eso crees tú que nadie me ve eso crees tú hay que que te ve y te otorga la salvación casi nadie hermanos que son cosas tan pequeñas como mi carácter como mis celos como mis amarguras mis rencores hermanos cosas tan pequeñas como la envidia hermanos cosas tan pequeñas como las mentiras hermanos tan pequeñas como ojos altivos tan pequeñas como el orgullo pues la hija dice que no de esto es la verdad de el señor no necesitamos fornicar ni adulterar ni que la policía nos esté buscando por ladrones o asesinos para no entrar al reino de los cosas pequeñas pequeñas que nos pueden estar robando la bendición y no entendemos en estos días oí a una hermana que me decía tuve una experiencia con una hermana increíble dios estaba tratando con ella se manifestó el espíritu santo en una forma especial y dios estaba tratando con ella pero ella estaba hablando en lenguas pero a la vez que ella estaba yo esto no lo entiendo yo no sé si usted lo entiende pero yo no lo entiendo a la vez que ella estaba hablando en lenguas dice la esposa del pastor yo me acerqué a ella y ella estaba peleando con el espíritu santo se estaba resistiendo y yo le estaba pidiendo que le entregara algo y ella no quería entregarlo el señor se lo mostró a la esposa y entonces ella me decía fue increíble y se fue fuerte ella me agarró y me 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 volvió la cadera que yo quedé en dos días con un dolor de cadera impresionante de la resistencia que ella estaba haciendo y el señor le mostró a esta esposa le dijo la salvación que tiene una hija perdida la salvación de su hijo depende de ella porque ella metió algo en su casa que si no lo saca no habrá salvación para su y es servidora y no se pierde culto y es una mujer de oración pero tenía algo entonces esta esposa de pastor habló con la esposa de pastor de mi que dijo mira lo que ha pasado ojo el señor me mostró eso y dice hermana no puede hacer eso y entonces dice que la esposa del pastor comenzó al siguiente culto la misma hermana se acercó a la esposa de pastor mi hermana yo quiero hablar con usted algo pasó conmigo en ese punto y es verdad hay algo en mi vida que yo no se lo he entregado a el senador y le dijo yo tengo una raíz de amargura contra mi esposo yo no lo soporto escuchen herman nosotros podemos creer que oramos mucho si y podemos orar podemos arrodillarnos cinco seis siete ocho diez son las aldeas si quieren pero si hay cosas pequeñas porque puedo ser servidor pero si hay cosas como amargura como cosas escondidas olvídense que esa oración llega porque necesitamos tener un canal limpio por donde esa intersección llegue a la presencia del Dios hermanos hermanos que fácilmente podemos sentir algo contra una hermana en nuestra iglesia algo tan pequeño hermana no la soporto es que no me puedo entender con ella ojo que aquí no estamos jugando a ser cristian algo como eso te puede arruinar con las palabras con las actitudes pequeño la palabra de Dios nos dice cuidando las sombras grandes pequeñas pequeñas pero que no puede arrebatar de nuestra mano lo más grande que nuestra salvación una mala decisión te puede condenar con toda la eternidad una relación de matrimonio no se daña de un día para otro una relación de matrimonio se daña en la suma de cosas pequeñas no es que usted se acostó bien y el día siguiente se levantó no queriendo a su esposo o viceversa no olvides eso no pasa pero es la suma de cosas pequeñas tengamos cuidado yo creo que Dios está haciendo un llamado a esta mañana a darle importancia a las cosas pequeñas pero también hay cosas pequeñas que son de gran bendición y que pueden ser grandes en la cama de Dios y yo quiero que me pudo mucho cuidar de esta mañana a mí el Señor me habló en una forma especial con esa sensación la Biblia nos marra cualquier cantidad de historias de cosas pequeñas pequeñas e insignificantes que en la mano hicieron cosas grandes como la botella de aceite de la vida la historia una viuda que tenía una deuda y no tenía como pagar y ya venía por sus hijos porque de alguna forma tenía que pagar y que tienen le digo el profeta no tengo nada sino un poco de aceite pero ese poco de aceite con la bendición de Dios fueron tirajas y tirajas y tirajas y tirajas y tirajas y tirajas que pagó la mesa y bueno y dio por lo que le quedaba un poco de aceite un puñado de agua que llegó el profeta le dijo a una viuda había una escasez de comida impresionante y le dijo dame de comer eso mi señor yo lo que tengo es un poco de agua y un poco de harina para hacerle a mi un paz y comer el y yo y luego dejaron comer y entonces el profeta le dijo no haz dinero para mi me vas a dar vas a hacer una foto para mi y luego vas a comer tú y tranquila que el pan en tu casa no va a estacionar una quejada de un asno un hombre tan fuerte como salzó un hombre de guerra se vio hundir en una encrucijada acorralado la vida de o la de esos hombres estaba más muerto que vivo mil hombres contra el son vamos 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 a ver quien que era amigo que podía haber pensado sanzón la historia dice que él estaba atado si que a él lo ataron sus manos y sus pies y lo llevaron de frente a los filisteos ellos dijeron esta es la oportunidad de coger a sanzón pero cuando llegó sanzón a ese lugar dice que las las cuerdas se convirtieron en algo como si se deshicieron y él vio que iban a por él y él murió a todas por todas partes a ver qué encontraba cualquier hombre diría necesita tocar hombre una me tragueta me necesito que me vuelva el plomo todo esto yo qué voy a hacer aquí me confío pero lo que vio fue una quijada de donaz no y echó mano de la quejada de donaz no y mató con esa quejada de donaz a mil hombres una quejada algo tan pequeño pero con el poder de Dios mató a un hombre una piedra una piedra permítanme hermano ponerle imaginación a eso había un gigante que estaba humillando a los ejércitos del Dios lo estaba humillando y había tanta miedo y tanto temor entre el pueblo de Israel cuando salía de este gigante que no había quien se enfrentara y de pronto salía un chiquillo de la casa que dijo yo me enfrento yo me enfrento intentaron ponerle armas escudos de todo pero él no estaba acostumbrado a nada de eso y se fue a enfrentarse al gigante cuando el gigante lo vio escuche hermano cuando el gigante lo vio lo menospreció lo comparó dijo que voy a voy a echar tu carne voy a hacer él pensó que lo podía partir en pedacitos lo menospreció que hizo David corrió pero no esconderse él murió y corrió a buscar una espada una piedra una piedra esa es la que corrió cinco piedras pero necesitó una una usted se imagina si si esta piedra pudiera tener alma tener espíritu y poder razonar que diría esta piedra una piedra en el camino a la orilla de un arroyo he sido pisoteada por cualquier cantidad de personas que pasen por el lado es más nadie sabía que yo existía ni se percataban que yo estaba ahí pero el creador desde el principio había pensado en esa piedra y esa piedra la usó Dios para matar el gigante una piedra no necesitó armas no necesitó espada algo tan insignificante como una piedra en las manos del todo poderoso la usó Dios para lo tan grande demos alabanzas al Señor cinco panes cinco peces cinco panes y dos peces pongamos la imaginación también a estos peces yo me imagino que esos pececitos todos yo veo los reportajes de de Nacional Geográfico de los animales de la supervivencia entre los animales aquí en México hay que comer la ley de la vida estos peces tienen más posibilidad de morir comido por uno más grande que él si y si este marino hubiese podido pensarse quien hubiese sido ballena porque pero grande a la ballena es muy difícil que se la coma un pescado no se la toque nadie se morirá de muchas cosas pero no porque se la coma un pescado pero dos pescaditos insignificantes en las manos de Dios los usó el para dar de comer así hombres sin contar mujeres ni dos tercantos insignificantes y es ahí donde yo quiero llegar esta mañana yo creo que pudiera contarle muchas historias de las cosas pequeñas que le ha usado porque porque Dios no usa a los grandes si Dios usa a los pequeños porque el grande es él amén las cosas pequeñas en las manos de Dios son grandes y mantenemos una continua guerra y mantenemos una continua batalla con el enemigo díganme y el enemigo es el primer portavoz que que nos dicen que nos dicen eres así no vales absolutamente nada que más dicen no sirves para nada nada lo puedes hacer bien mira las otras lo que hacen mira ella si es capaz pero tú no vales absolutamente nada y mantiene mantenemos nosotros con la cabeza dentro de las rodillas llorando por lo que todos los días el diablo nos hace sentir que no haremos nada que no somos capaces que no podemos hacer nada que no merecemos absolutamente nada y por estar en esa posición no salimos de ahí y vemos a otras que avanzan pero yo me quedo ahí pero yo quiero terminar esta mañana con decir que el cabrón el diablo dice muchas cosas pero esta mañana vamos a hacer algo que no les hemos hecho y vamos a reconocer que lo que le está diciendo el diablo es bueno dame si yo soy pequeña si yo no puedo si me pueden salir muchas cosas mal si es verdad no tengo la capacidad si tiene razón y esta mañana gracias por recordarme que soy pequeña pero yo quiero hacer una invitación esta mañana a ti que está luchando con esto hace muchos años que quiero hacer una invitación a ti esa ¿por qué no corres a la presencia de Dios a ver que puede hacer él con eso pequeño en sus nombres porque no le dices señor aquí estoy esto pequeño que diablo todos los días me dice que no sirve señor esto que me hace sentir que no algo señor esto que no sirve para nada aquí estoy tan bien que no sea de navidad pero en tus manos señor que quieres hacer con esto en tus manos algo grande puede hacer Dios pequeño sí insignificante para muchos que no nos ven mucho pero en las manos del señor algo grande señor úsalo haz algo en mi vida haz algo algo señor aquí estoy no tengo más nada que ofrecerte tú conoces mis debilidades tú conoces mi lucha tú conoces señor lo pequeñita que soy ante mí soy mi querida pero en tus manos señor haz algo grande conmigo tú puedes usar mi vida pero señor tú puedes llevar y hacer conmigo lo que quieras aleluya aleluya no te da miedo reconocer tu pequeñez esta mañana no te dé miedo reconocer tus debilidades ante el grande esta mañana no temas decirle el señor sí señor aquí estoy pequeña pero quiero correr a tus manos que en tus manos yo podré hacer algo por tu poder señor por tu poder aleluya 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 oh es mejor es el grande el día que nosotros nos sintamos grandes hasta ahí llegamos porque el grande solamente es ser es mejor reconocer la grandeza de nuestro Dios no importa cualquier día no nos grite no importa que bueno que todos los días nos recuerda que somos pequeñas no importa de nuestro Pai nos vengan de cada mano del Señor aleluya 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 somos pequeñas de nuestro Dios así es y todas las veces así es y si esta mañana hay cosas pequeñas de tu vida que te pueden estar en un canto tu eternidad traerá suéltalas esta ventana en el nombre de Jesús suelterá y creyó salas al Señor aleluya ser libre ser libre ser libre ser libre en el nombre de Jesús ser libre aleluya 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 ser libre esta ventana ser libre en el nombre de Jesús ser libre aleluya aquí está la presencia de Dios aquí está aquí está de Dios gloria 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 a Dios gloria 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 ooooh mi mio lo pequeño en tus manos mi mio lo pequeño lo pequeño en tus manos es grande lo pequeño en tus manos es grande el Cristo Aleluya 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 El mejor ser pequeño Es el mejor ser pequeño Aleluya Porque el antiguo Lo dirá lejos El que se haga bien En los años de su presencia El mejor El mejor Reconociendo Que el que ha vencido A seguir el ser Cuenta y cuatro Gloria Que el antiguo A ver Que el antiguo En los años de su presencia En los años de su presencia El antiguo El antiguo El antiguo Y el Sober Que el antiguo El antiguo En los años de su presencia El antiguo Y el antiguo El antiguo El antiguo El antiguo El antiguo El antiguo ¡Gracias!